¿Qué tal Reverb Quest Maníacos? Aquí estamos en un nuevo vídeo divulgativo, en este caso para compartir con vosotros experiencias o compras que voy a ir realizando para las Quest 2, etcétera, o también incluso para poder proporcionaros nuevos contenidos, contenidos interesantes, como es el caso que os voy a comentar ahora en este vídeo breve, en el cual quiero compartir con vosotros una última compra que me ha llegado hoy. Una compra de, en este caso es un, aquí os lo voy a mostrar, un cable, parece una tontería, un cable, pues este cable nos sirve para conectar el, se llama Oculus Link y nos sirve para conectar las Oculus Quest 2 a, el visor de la realidad virtual que yo tengo, al ordenador. Entonces, bueno, pues lo que conseguimos con esto, pues yo tenía un cable para conectarlo, pero era muy cortito y entonces, pues claro, tenía que estar medio encorvado y tal y no, no era la forma más cómoda de, de hacerlo. Entonces he comprado este cable que es de 5 metros, no para jugar exactamente, porque yo prefiero jugar sin el cable, aunque se supone que con el cable la calidad gráfica es un pelín mejor que en, que de forma inalámbrica en Standalone. Pero aún así, vamos, de hecho por eso no me he comprado el cable hasta, hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, pero en este caso ya sí lo necesito porque quiero compartir con vosotros de ahora en adelante, también aparte de experiencias, sea en realidad virtual, eh, o experiencias o videojuegos, etcétera, lo que estáis acostumbrados a ver de momento en el canal, también quiero empezar a comentaros y a compartir con vosotros juegos de realidad aumentada. Y estos juegos de realidad aumentada, como veíamos en aquel vídeo divulgativo que publiqué la semana pasada, eh, que es una parte o una, eh, junto a la realidad virtual, una de las nuevas tecnologías que, que van a llegar con fuerza en los próximos años, pues ya hay aplicaciones, ya hay videojuegos que utilizan la realidad aumentada y bueno pues yo quiero traeroslo al canal para que sepáis lo que es de primera mano y para ello pues no tengo más remedio que utilizar el cable, ya que de otra forma no podría yo grabar esos videojuegos para que denotéis la realidad aumentada tal como es, ya que la, las Quest 2 en ese sentido están bloqueadas de momento, no sabemos si más adelante lo desbloquearán, pero de momento están bloqueadas y no podemos grabar directamente aplicaciones de realidad aumentada, hay que utilizar un ordenador y este cable conectado a las Quest 2 para poder hacerlo. Y bueno pues, digo, igual que hice en aquel momento cuando hice el vídeo de, de él, del unboxing del mando izquierdo de, de las Quest 2 que tuve que comprar y bueno pues me pareció interesante compartirlo con vosotros, igual que compartiré otros muchos accesorios para, para este dispositivo, para este visor Quest 2, pues también me ha parecido interesante ya que lo he adquirido de compartir con vosotros este cable, este cable, este cable Oculus Link, lo abro junto a vosotros y así pues lo vemos juntos y lo podéis ver para los que tengáis curiosidad, pues podéis, podéis verlo de primera, de primera mano y también para, por si lo queréis comprar imaginaros que sois asiduos a las Quest 2, porque ya tenéis vuestro visor y os parece interesante adquirir un cable de este tipo. Bueno, tengo que deciros también que hay un Oculus Link, un cable Oculus Link oficial que cuesta cerca de 90 euros, este a mí me ha costado 20 euros y bueno, nos entrega la misma calidad y nos ahorramos unos eurillos, que no está nada mal, yo de todas formas os dejaré en la descripción el enlace donde yo lo compré en la tienda de Amazon, por si os interesa como usuarios de la realidad virtual y de las Quest 2, pues una vez que os lo enseñe, pues lo podéis adquirir si os parece bien o si lo necesitáis. Bueno, este es el envoltorio, como ya os he dicho antes. ¿Y qué nos viene con el dentro? Pues nos vienen estos topes, que es para, por si queremos pasar el cable por el techo y demás, porque si queremos jugar en realidad virtual con el cable por la habitación de pie, etc., pues nos podemos liar con el cable y darnos un buen tropezón. Así que lo suyo es poner estos tacos y estos tacos que os muestro los pegamos al techo, por ejemplo, y colgamos el el cable del techo para que, para que cuando nos movamos no nos moleste el cable y nos podamos tropezar. Y bueno, lo otro que viene en tres topes, vienen tres, y lo otro que viene es el cable en sí, que es un cable de usb a usb tipo c para para poder transmitir imagen y audio a alta velocidad. Y bueno, pues como ya os he dicho, es de cinco metros, que es el estándar que se que se suele suelen tener este tipo de cable para las dos y este concretamente es de generación uno y es un usb 3.2 que la última versión de usb para obtener la máxima velocidad posible. Ya os digo que a mí me ha costado unos 20 euros y la verdad es que no lo he probado todavía. Ahora lo probaré cuando termine de grabar este vídeo para vosotros y para vosotras. Y bueno, pues ya os comentaré o ya veréis vosotros mismos a través de los de las de los gameplays etcétera que haga de realidad aumentada, pues si realmente ha valido la pena la inversión o no. En todo caso, yo he buscado bastante, suelo buscar bastante opción, bastantes opciones cuando busco este tipo de accesorios y este la verdad es el más económico y el más recomendado que os puedo aconsejar en caso de que lo estéis buscando, ya sea para grabar, porque también con el cable podemos grabar los juegos normales. Pero bueno, tenemos el impedimento de que si no queremos colgar el cable por el techo, pues jugar con un cable tropezándote con él, etcétera, pues no es nada agradable. Así que yo lo voy a utilizar estrictamente para estos juegos de realidad aumentada y para cualquier otra cuestión que en el futuro me pueda surgir que me requiera tener un cable, ¿vale? Bueno, pues nada más. Ya os he enseñado un poco el cable, os he enseñado... O bueno, os he explicado un poco para qué sirve este Oculus Link, este cable. Y bueno, pues no me queda nada más que aportaros en este pequeño vídeo. Bueno, sí, recordaros que está vigente el sorteo de una key del juego Batman Arkham VR. Podéis, los que no estéis suscritos al canal y veáis este vídeo, podéis suscribiros al canal. Y entraréis, podréis participar dejando un comentario diciéndome que queréis participar en el sorteo de esta key de Steam. ¡Ojo! Solo para España, porque la clave que he conseguido no se puede activar en otro país, nada más que puede ser en España. Y si queréis, pues eso, las condiciones son simplemente suscribiros al canal si no lo estáis ya suscritos, activar la campanita en todos para que os lleguen las novedades y en el vídeo de Batman Arkham VR, el gameplay que os presenté, que os compartí el otro día, pues ponéis el comentario de que queréis participar en el concurso. Y la semana que viene, a principios de la semana, haré el sorteo con las personas, los usuarios que hayan hecho estas, que hayan cumplido estos requisitos y comunicaré en un próximo vídeo quién ha sido el ganador y lógicamente pues le entregaré la key correspondiente para que pueda disfrutar de esa experiencia que yo he compartido con vosotros, pero en propia persona, con su visor y disfrutándolo a tope. Bueno, pues nada más. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, dejadme comentarios en la zona de comentarios, con sugerencias, con lo que queráis, sed activos, porque es importante que si queremos crear una comunidad en torno a la realidad virtual seamos activos, no solo veamos el vídeo, sino también comentemos lo que nos ha parecido con otros miembros de la comunidad, etcétera, etcétera, y suscribíos, nuevamente os lo digo, y marcar la campanita en la opción todos para que os lleguen todas las novedades y también para ayudarme a que el canal vaya creciendo y vaya llegando a más usuarios. Pues nada, nos vemos en un próximo contenido interesante, gameplay, vídeo divulgativo, experiencia en realidad virtual, mucho, 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 mucha, mucha realidad virtual, aquí en Reverb Quest VR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!